Hola a todos, este vídeo está dedicado a la reparación de las puntas de prueba de un polímetro. Las mismas están fallando y vamos a determinar dónde está el fallo para intentar reparar las mismas. He colocado el polímetro en la escala de ohmios o de diodos, en la escala de pitido, puenteamos sus puntas y vemos que muchas veces tiene un funcionamiento intermitente. Según movemos los cables, las puntas están fallando. No sabemos si fallan en la parte de aquí, en la parte de la puntera, en la parte del conector que va con el polímetro, por lo tanto vamos a determinar dónde estaría el fallo. Como no sabemos si es una punta o las dos puntas las que fallan, las comprobaremos de una en una. Por lo tanto, sacamos una de las puntas y vamos a comprobar la punta de prueba, el cable de test rojo. Puenteamos un terminal con el otro y movemos. Y tal como veis, según movemos el terminal, este cable está fallando. Tenemos el fallo aquí, que es el punto más habitual donde se suelen romper las puntas de pruebas de los polímetros. Vamos a comprobar el otro porque he estado realizando pruebas y ambas están en mal estado. Esta incluso, tal como veis, está peor que la anterior. Por lo tanto, ya lo que toca es cortar las mismas por la base. Lo normal, como esta parte es la parte recta del conector, es que en esta parte no esté la rotura y que la rotura, si vemos algo abombado, hinchado, esté en esta parte de aquí del conector, del cable. Por lo tanto, voy a cortar el cable aproximadamente por aquí y vamos a comprobar dónde estaría el fallo. Cortando por aquí, la ventaja que tenemos es que si el fallo lo tenemos en el cable, en esta parte de aquí, en la parte del lado derecho, vamos a poder reparar el cable mucho más fácilmente que no si cortamos a ras, como sería el caso si lo hiciéramos aquí. A la hora de tener que volver a soldar y reparar el cable, lo tendremos es mucho más complicado. Por lo tanto, cortamos ligeramente la funda de goma, estiraremos y veremos dónde se ha producido la rotura del cable. Estiramos un poco y aquí le tendríamos. Tal como os comentaba, en la parte de salida del cable, desde el conector, suele estar la rotura. El cable tiene una rotura semi-intermitente, por eso en algunas ocasiones, según lo movemos, realiza contacto y en otras no. Pues nada, ya solamente queda colocar dos trozos de tubo termo-retractil de macarrón para poder realizar la reparación. Si el conector estuviera muy mal, el cable estuviera muy mal, lo que haríamos sería soldarlo, repararlo y darle un revestimiento de pegamento de dos componentes para reforzar la unión. Como en este caso la rotura nos da espacio para poder realizar soldadura y colocar tubo termo-retractil, no va a importar tener que aplicarle pegamento. Vamos a ver cómo lo haríamos. Para reparar el conector y el cable, lo que hacemos es recortar ligeramente la funda, más que lo que hemos cortado ahora en primera instancia. Sacamos un trozo mayor de funda, ya digo, para tener más espacio para poder realizar la soldadura. Ahora, trenzamos el cable, pelaremos el otro extremo, lo mismo, vemos que todavía no sigue dando suficiente terminal, suficiente cable, por lo tanto tenemos que pelar un poco más, aquí ya casi le tendríamos a punto. Aquí tenemos los dos trozos de cable, ya a punto para soldar, cortaremos los hilillos que no sobresalen, damos una primera estañada al cable, antes de unirlo al conector, ahí tenemos ya el cable estañado, recortaremos un hilo que ha quedado suelto, recortaremos un hilo que ha quedado suelto, estañamos el otro terminal, colocaremos un trozo de tubo termorretáctil, de funda termorretáctil, de una distancia algo superior al trozo que queramos reparar. Medimos, introducimos la funda termorretáctil, si no nos pasase suavemente la misma, podemos darle ligeramente un toque de aceite al cable, y la misma pasará con mayor suavidad. He humedecido el dedo ligeramente en aceite, le damos un pequeño toque, no tenemos que cedernos tampoco demasiado, ya que si no luego quedará flojo. Solamente es bañarlo ligeramente para que a posteriori circule con facilidad a través de la funda termorretáctil. Poco a poco vamos introduciendo la misma. En este caso que vemos que la funda no se introduce, lo que haríamos sería ensanchar la misma, ligeramente, ya que no dispongo de una funda termorretáctil de mayor tamaño. Tal como os comentaba en algún vídeo anterior, con ayuda de una tijera, podemos ensanchar ligeramente la funda, para poder introducirla en el cable. Ya tenemos la funda termorretáctil introducida en el cable, no ha sido fácil, ya que el tamaño de este tubo termorretáctil es muy justo, está muy ajustado al tamaño del cable, por lo tanto, ha costado bastante trabajo poder introducir la misma. Y ahora ya lo último. Soldamos ambos cables. Ahí los tendríamos. A falta de una tercera mano, como ya teníamos estañada un extremo y el otro extremo del cable, basta solamente darles un punto de unión. Colocamos la funda termorretáctil que embuta, que envuelva los dos cables, calentamos la misma y ya estará terminada la reparación de este primer cable. Tal como os digo siempre, la llama no tiene que tocar el termorretáctil, tan solo tiene que aproximarse para que el mismo se encoja por calor, pero ya digo, no tiene que tocarlo, ya que si no, dejaría marcado el cable. Ahí le tenemos nuestro cable reparado. Vamos a comprobar el mismo. y ya, tal como sucedía inicialmente, el conector ya no nos falla. El cable ya no falla. Voy a proceder a la reparación del otro, ya que, como hemos comentado, están los dos en mal estado. Y lo mismo que el primero. Vemos que la parte más débil, la parte que parece más dañada del cable, estaría por aquí. Por lo tanto, recortamos la funda ligeramente y estiramos del cable hasta localizar el punto de rotura. Ahí tendremos la funda mordida, estiramos de la misma y, en el mismo caso anterior, el cable está partido en este extremo. En este caso, incluso está un poco más hacia la parte del conector. Por lo tanto, pelamos un poquito la funda hasta localizar el alambre, que aquí lo tenemos, y en este punto trenzaríamos y procederíamos a realizar el punto de soldadura de los dos cables. Este lo vamos a dejar en este estado, ya que, si no, tendremos que acortar muchísimo más. Aplicamos punto de soldadura. El otro extremo, para sanear el cable, recortaremos un pequeño pedazo de funda. y cortaremos el extremo que se partió inicialmente. Dejando de esta manera, el cable saneado y a punto para poder soldar. Estañamos el cable. y, igual que antes, colocaremos un trozo de funda termorretáctil para embutir, para enfundar toda la reparación. Voy colocándola y vemos cómo quedaría, para no alargar el vídeo. Una vez ya colocado el termorretáctil, procedo a soldar los dos cables. Daremos un pequeño regreso de estaño y podemos soldar los mismos. En este caso, reforzaremos ligeramente con estaño, ya que el punto de unión está más complicado que el anterior. a ver. Ahí tenemos unidos los dos cables, ya a punto para colocar el tubo termorretáctil. Desplazamos el mismo, lo colocamos, calentamos igual que antes, y ya tenemos finalizada nuestra reparación. Comprobaremos, ya que estamos, que haya quedado correcto el conector. Y ahí lo tenemos, funcionando correctamente. Pues nada, ya sabéis, para reparaciones de cables de polímetros, que la mayoría de las roturas se van a producir en la base del conector, donde el cable tiene mayor número de dobleces, giros y demás. Es el punto más enkencle del mismo, más fácilmente rompible. ¿Cómo lo podéis comprobar? Lo podéis comprobar con otro polímetro, claro está, pero si no, puenteamos en la escala de ohmios una punta con el otro terminal, tal como veis, y de esta manera descartamos si es un cable o los dos, los que están en mal estado. Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo, que os sirva de utilidad, un saludo, y que sigáis visitando los vídeos repara tú mismo.